Las cocinas de Masterchef Ecuador se alistan para volverse a encender. La cocina más famosa del mundo se enciende nuevamente. Masterchef, segunda temporada. En esta segunda temporada, el programa que se convirtió en número uno de audiencia a nivel nacional, tendrá una nueva integrante en el jurado. Y aquí está, quiero que la vean. Ese cuerpazo, esa espalda, solamente quiero que veas así. Las pepas, por Dios, me muero de la envidia. Pero, ¿cómo es esta nueva integrante? Es una mujer muy carismática, emprendedora. Vibaracha, como dice el pueblo. Uy, me gusta, ¿qué más, qué más? Rubia. ¿Alta o baja? Alta. Tiene mucho conocimiento de la gastronomía. Súper carismática, tiene... y es... es un amor. Es guayaca, es guayaca. Así que muy pronto la conocerán en la cocina de Masterchef Ecuador en su segunda temporada por la señal de Teleamazonas. Titi Aguilar, en corto.